Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien. Buenas familias. Nuevamente, una semana más, un programa más de cocina. La cocina Martín con Dunia. Bueno, pues hoy, como siempre decimos, dos platos que haremos. Ella no va a empezar y yo, otro de segundo. ¿Qué vas a hacer, Dunia? Yo haré huevos rellenos, que los rellenaré, serán de patata, tomate, un poco de cebolla de esta tierna, con maíz dulce y langostinos que ya vienen cocidos. Le pondré mayonesa y decoraré con un poco de permelada de arándanos. Estupendo. ¿Y tú? Y luego haremos un pescadito en salsa, un tipo... Hay que le llamas... Esto es un pescado, ya lo veis. Esto se llama brotola o locha, hay que le llamar brotola, hay que le llamar locha. Es un pescado blanco, es semigraso, o sea, ya muy poca grasa. Y bueno, y de espinas, pues como todos los pescados, de espinas normal. ¿Qué haremos? Le quitaremos dos filetes y lo demás lo aprovecharemos para freír, para hacer cualquier cosa, una sopita en pescado. Se haremos locha como si fuera una vasca. Que lleva el pescado en filetes, fritos, cebolla, un poquito de huevo duro, espárrago, ajo, un poquito de vino blanco y un poquito de caldo de pescado. Sal, aceite y harina. Y esto se lo traemos. Pues dicho eso, empezamos, ¿no? Sí. Pues venga, al ataque. Primero lo corto todo a trocitos. Esto es patata, ¿no? Me cortas. Como veis, he cogido muy poquita porque he cogido dos huevos, ¿vale? Y iré poniendo todo en el bolo. Perfecto. Ahora el tomate, te cogeré la mitad, la otra mitad, para decorar. Bueno, mía, cuéntanos algo, ¿qué? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, tranquilo, la verdad, este fin de semana. Tranquilo. No he hecho nada, ¿no? No. Qué raro, ¿eh? Y es raro, sí. Ya me he sorprendido hasta yo. Pero el lunes fui a Zaragoza. Y no gasté mucho, ¿eh? A lo que lo pasé. ¿A punto de precio? Sí. Y luego la verdadera versión de pirar, por supuesto. Bueno. Porto-Venicia es un peligro, ¿eh? Sí. Ahí va uno y entre una cosa y otra, adiós. Vale. Ahora le pongo un poco de maíz. Se va bien. Reservo dos lagostinos, que los usaré para decorar también. Y voy a abrir los huevos. Con cuidado, que no se me rompan. Quitaremos la yema. O sea, la yema para rellenos, ¿vale? Sí. Bien. Pero os podéis hacer rellenos de lo que queráis, ¿eh? Yo es lo que teníamos con la nevera y he dicho, va, pues de esto. Pues esto se puede decir que es un plato para vegetarianos, ¿no? Sí. Me iba a cargar, ¿eh? Sí. Porque el vegetariano no quiere decir lo mismo que vegano, ¿no? No. Si fuera el galón, no podría comer. No, porque viene derivado de los animales. Y luego ya están los raros, los óvulas vegetarianos. Y esto, ¿cuándo lo has visto? Lo que es verdad, ¿eh? Bueno, ya lo sé. He hecho un poco de sal, pero poquita que lleváramos en mesa. Y pimiento. Y es que en la escuela de hostelería había mucho raro ahí. Que si el otro alérgico a no sé qué, el otro ceríaco, el otro no sé qué. Bueno, pero si los alérgicos no pueden hacer nada. Alérgicos aún, pero los que... Luego estaban los hipocalóricos, que son los que hacen dieta. Que eso se come a lo suyo y a lo de los demás. Ya, ya. Rebamos un poco. Y ahora os voy a trocear los lagostinos. Que me quedan. Esto lo ponemos aquí cuando lo veáis. También es el que sale igual que el producto. Para comer es una pena. Porque hay cosas que no puede comer. Y imagino pues que le guste igual. Pero, ¿qué vamos a hacer? Lo malo si te haces de mayor. No, si sales de pequeño, pues vuelo. Sí. No lo ha probado nunca el pobre. Claro. Pero si lo has probado y luego te lo quitan. Ya, ya, ya. Ahora lo estoy mezclando todo bien. Hay gente que tritura, ¿eh? Yo ya lo dije una vez que prefiero encontrarme lo que lleve adentro y más igual como nosotros. Sí, porque el triturado, pues, es igual que a mí. Los canales, no me gustan triturados. Me voy a encontrar todos estos productos. Si es de carne, carne es muy finita, pero me encuentro troquitos. Porque si está hecho una pasta, pues, no me gusta tanto. A mí no me permite confiar. En que, bueno, de todas maneras, hay gustos para todos. Sí. Vale. Ahora lo relleno. Estos huevos también, bueno, ya sabéis o no, que hay huevos también como en las camisetas, que llevan talla. Vale. Y estos deben ser más pequeñitos, que si lo queremos más grandes, también los hay. Son los de la L, esos. Son la L, la XL... Sí. Hay de todos los tamaños, de huevos. Vale. Yo he cogido un plato, y le he puesto un poco de lechuga. Sí. Casi mejor que le pongas ahí el plato. Si no, es que se me escapa un huevo. Es difícil, eh. Claro, ya se cae un huevo. No se me escapa nada. Vale. Vale. Para que veáis, aquí lo podéis poner como queráis. Ahí os doy una idea. Y ahora le pongo un poco de mermelada. Perdona que hiciste a Lumia, pero aquí está. Vale. Es que allí el cámara se echa muy para atrás y allí no pilla. ¿Te pones ahora mermelada al dente? Ya la anda, no sé. Sí, ¿no? Llevará un toque muy... Nos va a hacer un contraste. Muy bueno. Sí. Ya ya diréis. Esta chica se lo ha reservado aquí un medio langostino. Pues sí. Lo voy a partir por la mitad, para que lo hagamos un pequeño. Y los pondremos por encima. Así. Ya ha sido. Y con el tomate que me ha quedado... Lo voy a poner por aquí. Un poquito. Porque ya porque ponemos lechuga que no lo comemos todos. Perfecto. Y unos granitos... De baíz. Sí. Luego ya el chorro... El arroz de Martín. De aceite. De aceite de oliva. Esto es buenísimo. Y ya está. Ya tenemos unos huevos rellenos. Huevos rellenos celíacos. Bueno, sí. Este sí. Este sí. Porque lleva maíz. Sí. Bueno. Pues ya veis. Cameras. La dunia, unos huevos rellenos... Se puede decir vegetales, ¿no? Sí. Si coméis pescado... Sí. Bueno. Pues bueno. Seguimos. Venga. Me voy a buscar una saltea y que no sea muy grande. Para... ¿Me hace todo bien? Sí. No. Sí. Bueno. Hemos dicho que esto es la prótola. O locha. Ninguna que queréis llamar. Vamos a... ¿Te lo parto para que esto lo vea? Vale. Vamos a limpiarlo un poquito. Sí. Unas botellas. Lo limpiamos un poquito. Así. Cortaremos dos filetes. Y lo demás. ¿Qué podemos hacer con lo demás? Pues... Una sopa de pescado. También lo podemos hacer fiquito. Con harina, un poquito de sal. Fiquito, ¿eh? También está muy bien. Como he dicho, es un pescado blanco. Y... Con muy poca grasa. O sea... Para los que hacen dieta va bien. Y es un pescado que no es caro tampoco, ¿eh? Tiene una carne parecida a la merruja. Bueno. Y unos ojos desde su... Sí. Los ojos tienen unos ojos bastante grandes. Que es. Cortamos la cabeza. Así. Y vamos a cortar por aquí. Para sacar los filetes. Ya dispuesto. Lo cortáis así. A trojitos. Frito. Un poquito de sal, frito de harina. Está muy bueno, ¿eh? Bueno. Lo reservamos. Y ahora cortaremos los filetes que hemos hecho. Es como si... Como si fuera una merruja. Esto, ¿eh? Cortamos los filetes a raras de la espina. Martín, vamos rápido porque ya sabe, ¿eh? Os podéis ir con la calma. No, pero esto, si vais a la pescadería, pues lo podéis decir. Escucha, en filetes, en espinas. Y ahí, pues... Eh... Que esta la pescadería normalmente, pues... Lo hace ya con... Con mucho estilo. Lo que sale, ¿eh? Pues está bien. Bueno. Así, poco a poco. Rozando la espina del medio. Pero sin cortarla. El segundo filete siempre es más difícil porque no está la base de abajo. Pero ya está. Vale. Y esto lo reservamos también, como hemos dicho, a un carito de pescado o lo que queráis. Bueno. Pues ya tenemos aquí los dos filetes que vamos a hacer hoy. Venga. Uno y dos. Bueno. Echamos un poquito de aceite en la sartén. Ahí está. Vale. Fuego. Mientras, cortamos la cebolla y los ajos que tenemos aquí. Con un cuarto de cebolla. Nos valdrá. Le ponemos un poquito de cuchillo. Así. Y así. Y así. Y así. Y así. Bueno. Vale. Con esto nos lo voy a dar. Porque hemos sacado los filetes muy pequeños. Ahí está. Ahora el ajito, con media grada también, muy bien, bueno, esto es traemos, primero un poquito de pescado, un poquito de sal, lo pasamos por la harina, ahí está, y luego el otro. Bueno, ¿cómo está? ¿Veis bien? Pues lo vamos a dividirlo, una y dos, bueno, lo tiramos, lo voy a hacer un poquito ahora más. ¿Tienes un plato? Sí, tengo un plato de comida. Un buen papel, un papelito, para que se cubra el aceite, aquí, un poquito nada más, un poquito más, un poquito más, perfecto. Ahora necesitaría otra salción. ¿Pequeña? Sí. Vale. Bueno, pues ya tenemos aquí el pescado pasado un poquito por la harina, no hace falta mucho, un poquito nada más. Vamos a pasar un poquito más. Vale, perfecto. Y ahora vamos echando la cebolla y el ajo. Vale. Y ahora, vamos echando la cebolla y el ajo. Entonces, vamos a hacer un poquito más. Y ahora lo vamos a poner. Una cucharista para remover, tenemos aquí la cebolla y el ajo que está filiendo. 10 minutos y esto enseguida está, luego echaremos el pescado, el huevo, el espárrago, un poquito de vino y el caldo de los barros, enseguida está. Bueno, esto está doradito, ¿qué hacemos? Un poquito de harina, le echamos un poquito de vino blanco y ahora ya le echamos el caldo de los barros. Ponemos un poquito y ahora ya ponemos el pescado, que lo tenemos aquí, que lo hemos frito antes, un poquito nada más, sal, un poquito de harina, y luego ponerlo aquí para escurrir el aceite y ahora ya con la salsita. Ya le hemos dicho que echaremos el espárrago que tenemos aquí, el espárrago. Y también le pondremos medio huevo de vino, que hemos dicho antes. Así, medio huevo de vino. Y un poquito de perejil, que tenemos aquí. Un poquito de perejil picado. Un poquito, ¿eh? Esto es lo que es. Y perejil. Bueno, familias, lo dejamos cinco minutos, que se relobe todo junto y estará hecho. Volvemos a seguir. Bueno, familias, yo creo que el pescado ya está hecho, ¿eh? Bueno, ahí ha quedado maravilla. Entonces, vamos a hacer un poquito, vamos a quitar esto aquí de medio. Todo afuera. Así. Un poco de limpieza. Y así. Muy bien. Y vamos a emplazar. A ver. Me gusta mucho este plato. ¿Sí? Sí. Es bonito. Bueno. Un filetito. Otro. El huevo. El otro medio huevo y luego lo podéis aprovechar. Y el espagno. Sí, para hacer huevo rellenoso. No, aquí cosa. Bueno. Y ahora, como no, una hojita de laurel. ¿Perejil? Exacto, perejil. Bueno. Bueno. Pues bueno, familias, estos son los platos que hemos hecho unos nuevos rellenos para empezar. Se puede usar como un plato o para tomar un aperitivo, simplemente. de tapeo. Sí, muy bueno. Y luego, una locha o brótola, como la queréis llamar, en un tipo de salsa, hay que llamar salsa verde. Y también podemos decir un tipo de salsa, salsa la frasca. Que es con un poquito de cebolla, un poquito de ajo, vino blanco, cada uno de los espalos, espalos, espalos y vuelvo. Bueno, pues, hasta la semana que viene. Sí, pero antes, Donia, viene el 23 de abril ahora, ¿no? Diría que sí. Y el día de la faldeta. Si te hubieras visto algún día, ¿te irías por ahí algún día de vacaciones? ¿Alguna salida? Todos los días. Sí, vale. Bueno, Donia, y para este, cuando empiece ya se acabe casi de invierno. No, perdón, invierno. La primavera. ¿Tienes planeado algún viaje? Sí, ahora, cuando venga, es buen tiempo. Mira, hoy he ido a ver a Iván, al chico de Vía Ser, y mira, me ha dado esto. O sea, Vía Ser es el aquí frágrafo, ¿no? Sí, está, bueno, nosotros lo tenemos de vecino, ¿no? Muy bien. No me sé en la calle, pero está por aquí, por los olivos. ¿Y has mirado algún viaje? Sí. Porque quería ir por el norte, porque el norte de España lo he visto mucho. Y me he decidido por Cantabria. Y que también se puede ir, que también lo tienen. Sí, claro. Pero te has decidido Cantabria. Cantabria, sí, a ver si te lo has gustado. ¿Y qué te incluye el viaje este a Cantabria, a ver? Pues mira, unos seis días, y me dice que me pone Autopuiman de lujo. O sea, que esto es un autocar de lujo, ¿no? Con guía y todo incluido. Estupendo. Y acompañante. Ajá, bien, bien. El hotel Posa San Emeterio, que está guay, que lo he mirado por internet. Estupendo. Y claro, te entra la pensión completa. Pensión completa, qué bien. Las bebidas. Las bebidas. Y el seguro del viaje. El seguro Santillana de Marca, ahí es Bustamanta, a ver si lo veo. Castro Uriales y Cabárceno. Facultativo, que el Cabárceno es muy bonito. Ya he estado, pero lo quiero volver a ver. O me encanta, lo bueno de Cantabria, aparte de ver estos sitios que son estupendos, es la buena cocina, ¿eh? Ahí tienen productos del mar, ¿eh? El amar es brava, y el pescado y el maízco es buenísimo. ¿Incluye algo más? No, un momento. Vale. Y esto es para, eh, salida el 10 de junio, ¿no? Bueno, espero que mi jefe me dé vacaciones. Bueno, haremos lo que pueda. 10 de junio, viajes vía a ser, viaje a Cantabria. Pues muy bien, que te vaya bien, Dunia. Gracias, ya te voy a mirar las fotos. Sí, sí, sí. Si haces vacaciones. Sí, a ver si me ha dejado mi jefe. ¿Vale? Bueno, familias. Que te vaya bien. Chao. Chao.